Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal. Bien, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos arrastrar o insertar objetos a nuestro programa de edición Cinema 4D. Ya sabéis que por defecto Cinema 4D viene con este tipo de materiales, perdón, de objetos, como pueden ser pilas, pirámide, el plano, el polígono, el cono, el cilindro, la esfera, etcétera, etcétera. Por defecto vienen ya instalados en el programa, pero nosotros vamos a aprender cómo poder insertar objetos en 3D de una manera muy, muy sencilla. Bien, para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta página, perdón, a esta página que ven aquí en este archive 3D, se llama esta página, en la cual contiene, como ven aquí abajo, un montón de objetos en 3D. Como ven, un montón de páginas de objetos en 3D, como digo, que les va a solucionar bastante los problemas, hay de todo, sobre todo es cosas de sofás y este tipo de cosas, muebles, es lo que más hay. Pero simplemente buscan aquí si quieren buscar algo en concreto, por ejemplo, si quieren buscar un coche, ponen car y automáticamente pues les abre aquí la página de coches. Como ven aquí, le abre la página de coches y simplemente pues le darían a esta opción que dice download, ok. Le dan download, siguen aquí, les saldría esta ventana y simplemente le darían a esta opción que dice download, lo ven, ahí ya automáticamente la descarga les iría, tarda muy poquito. Aquí ven el tamaño de la descarga, se les saldría siempre aquí, un modelo 3D gratis y un poco aquí le especifica lo que van a descargar. Bien, siempre tienen que darle a esta opción de azul, download, que es gratuita y una vez que le hayan dado, por ejemplo, si vamos hacia atrás, pues podéis navegar por estas páginas, vamos a darle para que veáis por encima todo lo que tiene todo este, por ejemplo, aquí lo ven de nuevo, este sillón o estos coches o este sillón o este otro sillón. Pueden descargar este tipo de cosas para ir añadiendoles materiales en el programa de edición. Bien, vamos a cerrar esta página, nos vamos a salir, bien, vamos a ir a donde se ha realizado la descarga, se suele realizar en archivos, como ven, en WinRap, simplemente le dan a extraer aquí y aquí pues obtendrán los archivos que simplemente lo que tendrían que dar es arrastrar ese archivo, como ven, 3DS al programa de edición. Como ven, aquí ven el coche con sus texturas para que vayamos añadiendole los materiales y vaya tomando forma. Bien, nos vamos a ir al escritorio, aquí tengo también bastantes archivos o objetos 3D descargados de esa misma página que han visto. Como ven, diferentes coches, que es una de mis pasiones y, por ejemplo, una radio, en este caso, pues como ven aquí una radio o, por ejemplo, un sofá. Vamos a intentar abrir este sofá. Para ello nos vamos a dirigir de nuevo al programa de edición Cinema 4D. En esta sesión donde dice archivo, primera ventanita, le damos un clic y vamos a dar a abrir. Nos vamos a dirigir a la carpeta en la cual el escritorio, como he dicho, donde tengo ese sofá que hemos visto, que es el que quiero abrir. Bien, le damos a sofá y abrimos este archivo 3DS. Estas son las texturas que vamos a aplicar y este es el archivo 3DS. Si le damos un clic y abrimos, automáticamente le damos a aceptar y nos abriría ahí nuestro sofá en nuestro programa de edición. Bien, aquí vemos que ya vienen preinstalados los materiales. Aquí lo vemos, pero yo voy a ir añadiendo, por ejemplo, este material. Lo vamos a añadir al programa. Aquí, ahí lo vemos. Y, por ejemplo, lo vamos a añadir a un cojín, a otro cojín. Bien, ok, ahora vamos a añadir otro material. Este material parece ser de madera. Vamos a arrastrar, ok, y lo vamos a arrastrar, por ejemplo, a las patas. Ok, ahí está. Bien, vamos a seguir arrastrando este material también. Tiene que ser uno a uno. No sé si podría dejarnos, creo que podría dejarnos hacerlos todos de una vez, pero simplemente lo van arrastrando, ahí lo ven, y le van dando forma a este sofá. Es muy fácil. Lo arrastramos. Ahí tenemos. Y nos quedaría este último. Le daríamos ahí, ok. Vamos a que, por ejemplo, el sofá, vamos a arrastrar esto que está ampliamente establecido. Le daríamos aquí, para que tome forma. Y esta sección, pues, la vamos a hacer igual, del mismo color también, ok. Los cojines los vamos a hacer de un color, por ejemplo, este. No, este es muy parecido. Bueno, podemos hacer uno de un color, otro de otro. Podéis hacer este de aquí. Lo vamos a hacer de este. Incluso todos los objetos que tenemos aquí, le podemos añadir un color. Como veis, quedan ahí atrás dos cojines. Pues, simplemente, le arrastran ese color allí. O este blanco aquí. Y, como ven, pues, tenemos nuestro sofá totalmente terminado. Simplemente, pues, muy fácil de poder añadir colores, de poder añadir materiales, objetos, a nuestro programa de edición. Os lo descargáis desde esa página, 3D, de Archive 3D. Y, pues, simplemente, pues, como ven, arrastrándolo al programa, podéis moldear vuestros proyectos o cualquier cosa. Bien, amigos, espero les haya servido, les haya sido útil este pequeño y sencillísimo videotutorial en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal. Os lo agradecería enormemente. Y, bueno, sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Muchas gracias, amigos. Adiós.